definitivamente como se mueve son y no se mueve nadie oye son y se te fue la mano después de tanto esperar y esperar saben que estamos cubriendo desde las filtraciones este nuevo modelo del playstation 5 el cfi 1200 luego de que austin evas asciende para un supuesto próximo vídeo pero ya han pasado varias semanas y aparentemente a austin le han bajado un dinerito para no revelar la verdad porque para el colmo son y ha aumentado el precio al playstation 5 por lo que en este vídeo vas a conocer la verdad y al final tú serás el juez así que sin mucho gusto comencemos un desmontaje del nuevo modelo de la serie del playstation 5 cfi 1200 ha confirmado que la consola ahora viene con un sistema un chip de 6 nanómetros o sea más eficiente basado en el desmontaje el chip que está en el corazón del nuevo playstation 5 cfi 1200 se basa en el proceso de fabricación a 6 nanómetros y esto como lo habíamos hablado debería mejorar la producción y disponibilidad de la consola en diferentes partes del mundo el tema aquí es que el nuevo sistema un chip es más barato de fabricar por lo que es más rentable verdad y generará mayor rendimiento para sony pero aún así son y ha aumentado 50 dólares oye bravo sony son cinco ustedes saben que esta consola recibió un aumento de precio sin embargo sólo el tiempo dirá si este será el caso pero si recién acaban de anunciar el aumento mira no creo que le den para atrás así tan rápido te recuerdo que son y había tomado esta decisión de aumentar los precios a los minoristas del playstation 5 en mercados seleccionados por ejemplo grupo europa medio oriente áfrica asia américa latina y así como en canadá pero le puso un pequeño fit y las diferentes situaciones económicas ellos plantearon que estas son las justificaciones por lo cual lo hicieron sin embargo no se anunció ningún aumento de precios para los eeuu según sony interactive entertainment este aumento de precios era una necesidad dado el entorno económico mundial y su impacto en el negocio pero mira la principal prioridad de la compañía en este momento para ellos es continuar mejorando su situación con respecto al suministro de las playstation 5 para tener la mayor cantidad posible de jugadores que puedan comprar la consola de nueva generación de playstation o sea el playstation 5 y lo quito toki vicepresidente ejecutivo también estuvo hablando de que la producción de hardware del playstation 5 se ha acelerado desde su segundo trimestre en 2022 las consideraciones positivas incluyen el hecho de que como el segundo trimestre hay menos restricciones del lado de la oferta en lo que se refiere a fabricación de hardware del playstation 5 lo que es en opinión quedó toki una ganancia significativa y así veríamos el futuro de sony que tiene como objetivo generar tantas unidades como sea posible entonces como son estas reducciones de 7 nanómetros a 6 nanómetros aquí te voy a explicar todo esto mira estas actualizaciones de consolas son el equivalente moderno de lo que solía hacer o sería hacerse hace décadas en industrias de los microprocesadores donde los diseños existentes se trasladarían a un nodo de proceso nuevo y más eficiente con un mínimo de relaboración por ejemplo este sms se asegura de que su proceso de 6 nanómetros sea compatible con la regla de diseño con su proceso de 7 nanómetros lo que significa que los clientes pueden reutilizar los diseños existentes hechos para 7 nanómetros para usarlos en 6 nanómetros con un proceso de conversión simple que no altera el alto nivel sub adyacente junto con un aumento de 18,8 en la densidad del transitor lógico gracias a esto al 6 nanómetros puede ser completa su transición para aumentar la asociación de estas tecnologías va a trasladar la mayoría de los productos a 6 nanómetros desde los 7 nanómetros si bien la mayoría de las empresas sin fábrica simplemente diseñarían un nuevo producto en 6 nanómetros las consolas exigen compatibilidad absoluta con el hardware y software de la plataforma a bajo nivel y es por eso que vemos exactamente el mismo diseño del playstation 5 sin cambios y ni configuraciones nuevas ni nada por el estilo si realizamos una comparación lado a lado exclusiva aquí donde vemos al over on plus de 6 nanómetros junto al over on de 7 nanómetros podemos ver que ha cambiado físicamente en los dos años entre ellos el tamaño del troquel ha pasado de más o menos 300 milímetros a más o menos 260 milímetros y una contracción cercana al 15 por ciento lo que significa que al final es que cada oblea procesada puede producir cerca de algunos 20 por ciento más de chips por un costo similar y en verdad debemos saber que esto se trata sobre dinero más en el ganancia y el negocio de las consolas se dedica a vender hardware barato y generar ingresos en la venta de los videojuegos como tal es primordial minimizar los costos de producción para generar márgenes de beneficios significativos y como vemos lo que vemos aquí es un abuso y mira como la playstation 5 ahora mismo la consola más producida de las tres consolas de la generación actual si comparamos playstation 5 esos seres x y esos seres ese verá mayor beneficio al pasar primero a 6 nanómetros en el futuro sólo se producirá over on plus o sea 6 nanómetros la disparidad técnica de lo que hacen ellos por el tema de la exclusividad la competencia que es una competencia también de alguna forma digamos deshonesta sin embargo los afectados serían aquellos que están fuera de las plataformas de la competencia porque ya en el caso de ellos quieren todo exclusivo que tenga la mejor calidad de imagen la consola el videojuego en la consola que utilice todo lo técnico las posibilidades de la consola sea vimos este punto de la disparidad técnica también microsoft ha hecho lo suyo son y también pero ya cuando hoy hablamos del tema de hardware y afectar a los usuarios realmente es un tema en el cual nosotros tenemos que ponernos a una y realmente no aceptar este tipo de movimientos señores y este será el misterio más grande que tenía son y realmente estoy clarísimo de que se ha bajado un menudo fuerte esto fue a partir de unas filtraciones pero ya que se sabe la verdad que son y ha implementado este cambio en el playstation 5 a 6 nanómetros y estamos viendo esta reducción del costo realmente no es justo que también te aumente este precio de la consola de verdad es demasiado te pasaste soria yo también quiero saber tus impresiones sobre esta información déjame saber aquí tus opiniones déjamelo aquí debajo los comentarios por favor escribe me déjame un like si te ha gustado este vídeo y este es el club gaming ante yo soy el sensei me despido nos vemos en la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.